en Contexto.com Hoy se expidió el decreto 0741 que rige sobre el piloto de centros comerciales en Cartagena. Se escondieron seis centros comerciales que podrán operar hasta el 1 de agosto a full capacidad con todos sus comercios excluyendo los cines, teatros, casinos, juegos de azar, parques para niños y en el caso de los restaurantes podrán expedir comida para domicilio y para llevar y en ningún momento las personas podrán ingerir alimentos en las plazas de comer. Los centros comerciales seleccionados para este piloto son el Centro Comercial Plaza Boca Grande, Molplaza El Castillo, Shopping Center La Plazuela, Paseo de la Castellana, Centro Comercial Caribe Plaza y Supercentro Los Institutos. Pasado el 1 de agosto se evaluará si este piloto podrá ser ampliado al resto de los centros comerciales. Se hizo una verificación de los protocolos de bioseguridad de estos centros comerciales y la aplicación de las medidas de distanciamiento y garantías de todas estas medidas que serán implementadas para la seguridad de cada uno de los cartagineros que asisten a estos centros comerciales. Este piloto va a partir del día de hoy hasta el 1 de agosto. Encontexto.com